Mediante labores de patrullaje se logra la captura por segunda vez de un sujeto de nacionalidad extranjera alias Tato que se dedicaba al hurto con arma de fuego a las personas más exactamente en la comuna 1 y 4 este sujeto en menos de 15 días fue capturado dos veces portando armas de fuego tipo pistola y revólver igualmente instrumentalizaba a los menores es dejado a disposición de autoridad competente y el día de hoy lo tenemos con medida de aseguramiento la policía metropolitana de Cúcuta invita a la ciudadanía a hacer sus denuncias a la línea de emergencia 123 al CAI o al cuadrante correspondiente la espera de pasar con una marcha de emergencia Butohle